87 niños y niñas de entre 0 y 3 años de edad han arrancado este lunes en Cuenca su curso escolar. Lo han hecho en la Escuela Infantil Las Cañadillas, una de las dos guarderías que gestiona y que son competencia del Ayuntamiento de la Capital. Es un servicio que está prestando el Ayuntamiento de Cuenca, no es una materia propia del Ayuntamiento, pero yo creo que estamos contribuyendo con las familias y con estos niños de entre 0 y 3 años a que estén durante una parte de la jornada diaria. Gracias a un convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento costea entre el 18 y el 20% a las familias de la Capital y a un total de 202 pequeños. Y por ello, y de cara al arranque oficial del curso 2015-2016, y con el fin de que todo transcurra con la mayor normalidad posible, el primer edil de la Capital con Quense Ángel Mariscal ya ha pedido al presidente castellano manchego Emiliano García Page que no se retrasen los pagos. Yo lo que sí le pido a la Junta es, como ha habido estos años, que haya regularidad en los pagos y que atienda nuestras peticiones y nuestras demandas. Y eso se va a ver pronto cuando presenten el borrador de ley de los presupuestos regionales de Castilla-La Mancha. Y vamos a ver si ese compromiso con los ayuntamientos y concretamente con Cuenca va a quedar reflejado o no. Una petición que el alcalde de Cuenca realizó el pasado viernes al presidente regional durante la reunión que mantuvieron en el Palacio de Fuensalida de la Capital Castellano Manchega y en la que si algo quedó claro es que para sacar lo mejor de Cuenca es necesaria la colaboración y plena implicación de ambas instituciones.